¡Muchísimas gracias! Gracias todas, todos, todes. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides, aunque nos cueste un poquito de trabajo. Hoy para este festival de cierre de temporada, en nuestra tercera temporada, la otra canción, cuando vienes a cantar a la casa, aquí hoy en la Faro Cosmos, que es nuestra casa, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Hoy, con un elenco maravilloso, de verdad, comenzamos. Apaguen el celular, que aquí no hay wifi, me caen. Atentas, atentos, la otra canción ya va a empezar, ya va a empezar. ¡Gracias! 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 Un arco iris en mi corazón Un arco iris, un arco iris en mi corazón Revolotearon mariposas, me besaron el cabello Me pintaron de amarillo y se escondieron en mi cuello Y los pétalos y orgiles acariciaron mi mejilla Sumergiéndose en la risa que explotaba de mi pecho De mi pecho De mi pecho Muchas gracias a todas, todos, de verdad esperamos que las sigan pasando bien Vemos entre el público a un cantautor participante de esta tercera temporada de La Otra Canción Un aplauso fuerte para Franz Ávila que está con nosotros Muchas gracias Poesía idílica Cancionista lóbrego, macilento Existencialista Así se refiere a él, Mixar López Recibamos con un fuerte aplauso a Iván García Gracias, gracias Aplausos 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 En el más allá, vengo de una ebria ciudad, donde se amotinan los chicos en el bar, artistas emergentes, de cloacas y arrabal, poetas subversivos, vampiras y clochas, caras retorcidas en charlas de orinal, en sopas reflexivas de la cotidianeidad. Vengo de una triste ciudad, aunque me deprimas, no me voy a mudar. Aquí vine al mundo, aquí me van a enterrar, así que esta noche, lindo por mi ciudad. Música Vengo de una católica ciudad, Donde mi familia, me quiso internar, porque no encajé, en su círculo social. Con Prozac y Jesús, me voy a mejorar. Vengo de una fatídica ciudad, Donde un buen amigo, se tuvo que colgar. En la espesa noche, lo imagino pendular. Y cada que me acuerdo, me pongo a llorar. Y cada que lo pienso, me sonríe mi carnal. Recordando la guitarra que rompí, no pude pagar. Vengo de una triste ciudad, Aunque me deprimas, aunque me deprimas, no me voy a mudar. Aquí vive el mundo, aquí me van a enterrar. Así que esta noche, lindo por mi ciudad. Vengo de una sacra ciudad, Donde por cada iglesia, existe un viejo bar. No importa en cual de ellos, puedes confesar. Todos tus pecados, con la virgen del altar. No importa en que templo, ahí me vas a encontrar. Encomendándome al santo patrón, el viejo Johnny Cash. Vengo de una triste ciudad, aunque me deprimas, no me voy a mudar. Así que esta noche, brindo por mi ciudad. Así que esta noche, brindo por mi ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. La siguiente canción se llama Whisky y Amfetas. Esta mañana decidí no despertar. Suscribete. ¡Ahora aquí, amor de mi ciudad. Me dejara, amor de mí. No se muere, amor de mi ciudad. Y ante tanta miseria, lo mejor es dar la vuelta, esconderse tras la puerta y llorar Mezclar whisky y anfetas y quemar la casa entera Es testigo de que hicimos el amor Esta mañana he decidido retomar mi rutina delictiva y de truán Tengo razones para escapar de aquí, la soledad es suficiente para mí Y ante tanta miseria, lo mejor es dar la vuelta, emprender la carretera y soñar Mezclar whisky y anfetas y quemar esas maletas Con los libros que leímos tú y yo Mezclar whisky y anfetas y quemar la casa entera Que es testigo de que hicimos el amor Oh, oh, oh ¡Gracias! 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 Les voy a interpretar esta canción que se llama La Muchacha Alegre, pero primero quiero saber, ¿dónde están las muchachas alegres? ¡Gracias! Ahí les va, dice así. Esta va para ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo soy La Muchacha Alegre, siempre que sea por las buenas. No más que tengan presente, que si me buscan me encuentran, que si se meten con ellas, soy La Muchacha Violenta. ¡Gracias! ¡Gracias! Les voy a cantar esta canción que se llama Que se cuide ese muchacho. Es la canción más reciente que he lanzado y es un sencillo que escribí para hablar de la violencia de género. Es algo que ya escuchamos mucho, pero a veces no reflexionamos, ¿verdad? Y no voy a pedir que levanten las manos, esa es una cuestión de cada quien, pero yo sé que las mujeres que están aquí presentes, y las disidencias también que estamos aquí presentes, hemos pasado por historias que no tendríamos que haber pasado de violencia. Solo por ser mujeres o por ser distintas, distintos o distintas. Así que este es mi llamado a una reflexión más profunda y a decir, ya no tenemos miedo. ¡Que se cuide ese muchacho! Voy a repetirlo una vez más, este es mi cuerpo y no se toca. Sin consentimiento libre y soberano de mi boca, decidir es mi poder y yo nací bien poderosa. Que quisieran protegerme, lo contrario es otra cosa. Ya por fin me perdoné, confiar en ese aprovechado. Y un aviso para Jorge, no creas que se me ha olvidado. Hoy me siento protegida con las morras de mi lado. Todas juntas a una voz contra el podrido patriarcado. ¡Ay, ay, ay! Que se cuide ese muchacho, que se ve muy tranquilito y presumiendo su penacho. ¡Ay, ay, ay! Que se cuide ese cobarde, se le viene la justicia derechito y no lo sabe. Hoy me siento protegida con las morras de mi lado. Todas juntas a una voz contra el podrido patriarcado. Y quisiera vernos solas compitiendo con las otras. Pero le dimos la vuelta y ahora nos hicimos compas. Aquí estamos las que buscan, aquí estamos las que luchan. Los que somos incluyentes radicales de ternura. Los que rayan las paredes pa' dejarlo bien en clara. No venimos a pedirle favorcitos al Estado. Estaba por mis abuelas, por mi madre y mis hermanas. Por las desaparecidas desde Mérida, Tijuana. ¡Ay, ay, ay! Que se cuide ese muchacho, que se ve muy tranquilito y presumiendo su penacho. ¡Ay, ay, ay! Que se cuide ese cobarde, se le viene la justicia derechito. ¡Ay, ay, ay! Que se cuide ese muchacho, que se ve muy tranquilito y presumiendo su penacho. ¡Ay, ay, ay! Que se cuide ese cobarde, se le viene la justicia derechito. La justicia derechito. La justicia derechito y ya lo sabe. Gracias, muchachos, muchachas. Canciones que hablan del entorno cotidiano, cercano. Un hacedor de canciones con mirada, digamos, antropológica. Fuerte el aplauso para recibir a Marcos Cadena, Hoy acompañado de Abraham Zucernal. Gracias, muchachos. Gracias, muchachos. Gracias, muchachos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas noches. ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Vamos a echar esta canción que se llama Saber Sentir Que es una canción para encontrarnos por dentro Escucharnos a nosotros mismos Tener esa práctica cotidiana Lo más que se pueda, lo más cerquita que se pueda Qué difícil ver lo que hay adentro, lo que uno es Tiemblas al saber que eres anzuelo y eres el pez Si te asomas hallarás recuerdos Y unas sombras que marcaron tu niñez Cosas que privaron tu sentir y has aprendido a ocultar Cuando el miedo venga a oscurecer Lo que hay en ti, no huyas esta vez Por la herida cambiarás de piel Soltando al fin, llorarte hasta doler Eso es saber sentir Para poder crecer Qué difícil ver ser prisionero y ser el juez Si te asomas hallarás momentos Episodios Episodios donde no pudiste más Cosas que privaron tu sentir y has aprendido a ocultar Cuando el miedo venga a oscurecer Lo que hay en ti, no huyas esta vez Por la herida cambiarás de piel Soltando al fin, llorarte hasta doler Eso es saber sentir Que se sabe sentir Para poder crecer Saber sentir Todo Saber sentir Están apagados, aguados, pues Vámonos Saber sentir No escucho nada, eh Sí Saber sentir Que no más hay que saber sentir Siente lo que yo siento también Que he tocado fondo Por eso nada me puede ni saber sentir Que he llorado, que he llorado, que he llorado, que lloré Saber sentir Que goza, como dice ahí Grillo Saber sentir Saber sentir Saber sentir Saber sentir Voy a levantar para echar guapachosidad, ¿no? ¿Cómo ven? Bueno Ahí siempre me cortan la cabeza cuando me paro Pero ahora no, ahora no Vámonos Vamos a echar este guapachoso, ¿no? Otra vez One more time ¿Se van a animar? Eso Consten, ¿eh? Vámonos Ja Me veo en tu mirada y olvido todo Me ven tu mirada, oye, me ven tu mirada y olvido todo Me ven tu mirada Si tú me miras, yo estoy atao, tus ojos van dejando al tiempo congelao Si tú me miras, el cielo ronda en mis pies, la ley de gravedad está al revés Y de repente, que soy esclavo, de tu energía que me tiene acorralao Eres el norte, el rumbo de mi trumba, la tinta de mi corazón rayao Tus ojos son el epicentro, que va creciendo, son el espejo de un temblor descontrolao Tus ojos son mi laberinto, mi par de abismos, la pregunta, el acertijo que me ronda en todos lados En todos lados, en todos lados Me ven tu mirada, oye, me ven tu mirada y olvido todo Me ven tu mirada Me va mirando y yo sudo frío, cuando te tomo somo brisa y remolino La piel se empaña, hundiendo mi corazón, se junta el pulso de la habitación Crece el ritmo y devuelve el cielo, ya perdidos en las cumbres del deseo Exhala el mundo, estalla en una explosión, en el ping-pong de la pasión Tus ojos son el epicentro, que va creciendo Son el espejo de un temblor descontrolao Tus ojos son mi laberinto, mi par de abismos, la pregunta, el acertijo que me ronda en todos lados En todos lados, en todos lados En tu mirada me olvido yo En tu mirada me olvido yo Voy cayendo en el filo de tus ojos En tu mirada me olvido yo Un santo en el mar, me recutando En tu mirada me olvido yo Eres sirena, que va quitándome la pena En tu mirada me olvido yo Eres fuerte que más fue lo que condena En tu mirada me olvido yo En tu mirada me olvido yo Tu mirada me olvido yo Y en tu mirada me olvido yo Y en tu mirada yo olvido todo Y en tu mirada Muchas gracias En azul, en violeta En túneles desiertos En busca de encuentros cercanos Con la lotería de pasiones Recibamos con un fuerte aplauso A una sirena al ataque Tere Estrada Ya que estamos hablando de sirenas Vamos a empezar con esto Que se llama Sirena Hechicera Dedicada a todas las sirenas Que vinieron hoy Sirenitas Gracias Soy la sirena hechicera Me aventura Me aventuro en aguas hondas No le temo ni a las orcas El mañana no me espera Me siento bien con mi cuerpo Disfruto con cada escama Me entierro tanta patraña Me entierro tanta patraña De castigos y tormentos Suavecito y despacito Quiero saciarte Escucha mi voz Es un bálsamo de amor Soy la sirena hechicera Me gusta ser capitana Me gusta ser capitana De mis mares ser soberana Y conquistar almas etéreas Protego a toda mi raza Les doy voz A la sin voz Hasta de tanta exclusión Somos uno en la balanza Suavecito y despacito Quiero saciar tu Atletito Suavecito y despacito Escucha mi voz Suavecito y despacito Escucha mi voz Es un bálsamo de amor Es un bálsamo de amor Gracias Y bueno, ahora vamos con algo dedicada a las mamás del rock and roll Esto es, va del rock and roll Si quieren bailar en sus asientos Soy explosiva, cuando me nombras Soy una leona, esconde tu sombra Soy la madre, que parió de rock and roll Soy la montaña, firme y sabia Soy la cascada, quita tu alma Soy la madre, que parió de rock and roll Si no tienes madre, yo te puedo adoptar Me gustan los hijos del blues y más allá Si no tienes madre, yo te puedo adoptar Entra a mi reino, todos caben por igual, por igual Todas caben por igual, soy la madre Que parió de rock and roll Par mi pan parampara Chao, par mi pan parampara Charurao, par mi pan parampara Pao, par mi pan parampara Soy la madre, que parió de rock and roll Soy la madre, que parió de rock and roll Si no tienes madre yo te puedo adoptar Me gustan los hijos del blues y más allá Si no tienes madre yo te puedo adoptar Entra a mi reino, todos caben por igual, por igual Todos caben por igual Soy la madre Me gustan los hijos del blues y más allá Porque soy la madre Soy la madre de Rock and roll is here to stay It will never die Soy Soy la madre Soy la madre de Rock and roll Soy la madre Que parió el Rock and roll Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias La Tera Estrada Muchísimas gracias De verdad muchas gracias A los que vinieron hoy Aquí A este cierre De temporada De la tercera temporada De la otra canción Cuando vienes a cantar a la casa Cuando te toca, te toca Y ahorita me toca a mí Me toca Y esta canción De estas dos que hemos Cada quien Me siento como el banquillo de los acusados La dedico A mis dos hijos A Sebastián A Nicolás A su madre, Alicia A los abuelos A la abuela y al abuelo Materno De mis hijos Alicia, amor de mi vida Alicia Alicia tiene un corazón Que no es rincón Es una puerta Alicia Alicia es una acción Es un corrido Que ella interpreta Es una rola De los crídeos En la vea del tren En la chamaca rebelde Una cita Una balacera Alicia es hija hermana Tía madre, abuela Alicia es una flor De chihuahua Con escopeta Es una expropiación De los expropiadores Un gran acto De magia Una guerra Contra la guerra Alicia tiene una razón Una esperanza Que no espera Un manifiesto encabronado Una sonrisa Una sorpresa Es una fuga El gran concierto De platos Una fiesta Alicia Desapareció Alicia es una liga Es un encuentro Es una historia Tallada en madera O una película Sin terminar Alicia no es una santa Es una revolucionaria Es una flecha Alicia tiene un corazón Que no es rincón Es una puerta Alicia es una acción Es un corrido Que ella interpreta Es una rola De los cridos En la vía del tren En la chamaca rebelde Una cita Una balacera Alicia Alicia Tú eres yo soy Y te nombro Amor de mi vida Amor de mi vida Y te nombro A la chica A la chica Muchas gracias Una canción para la psicología, para el psicoanálisis Mi doctora Corazón siempre me habla de tipos que no conozco No sé, de un tal Segismundo Freud A ese pariente de Pink Floyd Un tal Eric Fromm ¿Quién sabe dónde será? Eric Fromm Y también de otro, que es el que mejor me cae Carlos Gustavo Jung Por joven Bueno, no sé si con Y también decir ¿No? Porque no es con J, ¿verdad? Él dice que lo que aceptas te hace libre Lo que no aceptas te oprime, te esclaviza Doctora Corazón Doctora Corazón Estoy agradecido Usted me escucha, me hace pensar en voz alta Y me despierte el alma Es así como he podido seguir Intentando entender quién soy Mirar al espejo Y comprender mi sombra Doctora Corazón Doctora Corazón En este espacio-tiempo He decidido aceptar lo que soy Como soy Que no estoy bien Y que me sigo descubriendo Porque no se puede estar bien Mientras siga inundando nuestras vidas Este gris viscoso Amargo, sanguíno, lento Y tiene razón Para todo hay un remedio En ciertas cosas No hay puntos medios Amar sin poseer Acompañar sin invadir Vivir sin depender Doctora Corazón Estoy agradecido Usted me escucha, me hace pensar en voz alta Y me despierte el alma Es así como he podido seguir Intentando entender quién soy Mirar al espejo Y comprender mi sombra Doctora Corazón Doctora Corazón Estoy agradecido Muchísimas gracias Muchachos Muchachas Pues yo quisiera llamar a escena Aquí están Pero vénganse para acá Más cerquita Para cerrar esta Este festival De cierre de temporada Yo tengo que hacer algunos agradecimientos De volada Muchachos No se preocupen Miren Concretamente Decir gracias Pues al equipo técnico De Catering Producción De Capital 21 Un aplauso fuerte Al personal técnico Y administrativo De la Faro Cosmos Un aplauso fuerte Continuo Al personal De las maniobras De equipamiento De la Secretaría de Cultura De la Ciudad de México A Jimena Marván En la logística De producción A Alonso Millán Director de Capital 21 A José Luis Aguilera A Paola Hernández A José Vergara A Valentina Bueno A Alcubas A Paula Acevedo Que vino como asistente también De verdad Muchas gracias Yo soy el más tuerzo De verdad Muchas gracias La otra canción Cuando vienes A cantar a la casa Aplausos 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 Gracias por ver el video.